Dios les bendiga, no se si pueden poner la otra El que no crees que es Montoya, se le salvo también Y a mi me mandaron un video de Mu Para hacer corto todo, me mandaron un video de Mu Yo creía en Jesucristo Y yo creía que el había muerto con el pecado Pero la Biblia dice que hay que creer que Jesús es el Cristo Porque si yo creo en Jesucristo Sin reconocer que es la promesa de Dios Que el hizo en Génesis 3.15 Entonces no pasa nada Si el que murió en la cruz no fue el Mesías Entonces no pasa nada Entonces yo tengo una fe en cualquier otra cosa Yo tengo una fe en sentimentalismo ¿Sentimentalismo? Sentimentalista Es como hablar coreano y todo en México Entonces, tengo una fe así Entonces, no se trata de eso Se trata de creerle a Dios Que Jesús es el Cristo Y antes de comenzar esto, creo que tengo como dos horas Entonces Yo entré hace un año y medio Más o menos, creo, ¿verdad? Por ahí En este año y medio Se habían estado haciendo muchas cosas No se paró Se hacían retiros Se hacían seminarios Se hacían desayunos Y se hacían un montón de cosas Y se hacían un montón de cosas con pastores Pero la evangelización mundial Se hace con el evangelio de la Biblia Y con el evangelismo de la Biblia Ok, yo tengo el evangelio de la Biblia Pero yo tengo que comprender el evangelismo de la Biblia Porque con el evangelio de la Biblia Yo puedo ir a los locos A querer conquistar todo mi país Y no se trata solo de eso El Salvador no es un país muy grande Pero sin el evangelismo de la Biblia Si es un país grande Son ocho millones de personas O un poquito más Entonces yo me preguntaba ¿Cómo podemos alcanzar a todo este montón de personas? O sea, es verdad que somos pequeños Pero ¿cómo podemos alcanzar a este montón de personas? Entonces nosotros hacíamos eso Lo otro, pero es interminable Y en realidad no importa mucho Que es tan grande sea un país Si no es el tiempo que Dios tenga para este país Imagínense cómo África se pudo abrir En tres meses ¿Verdad? Veinte países en tres meses Si nosotros hacemos un cálculo de nuestra mente ¿En cuánto podemos abrir veinte países? Nosotros, ¿verdad? Hacemos un cálculo Yo creo que si entramos aquí No, no, no Es que es el tiempo de Dios Y Dios hizo que África se abriera Entonces nosotros hacíamos muchas cosas Pudimos ir a Cuba Y vimos cómo Cuba Estaba siendo evangelizado completamente Pero aún así no entendíamos muchas cosas Porque no entendíamos bien el evangelismo de la Biblia Cuando fuimos a Nicaragua Porque hemos estado entrando Como dice la pastora de Nicaragua A Honduras, a Costa Rica también Yo les pido que hay que orar por Costa Rica Y por Panamá Para encontrar a las personas dignas de ese lugar Pero cuando nosotros regresamos de Nicaragua A El Salvador Recibimos muchas respuestas Creo que nosotros recibimos las respuestas en el campo Si usted quiere conocer que Dios es bueno Vaya al campo Si usted quiere conocer Si de verdad la evangelización mundial se está haciendo Vaya al campo Si usted quiere profundizar más en el evangelio Vaya al campo Si usted quiere ver que están carentes en el mensaje Exponga el mensaje Y cuando esté enfrente se va a dar cuenta Que en realidad no tiene tan claro como usted lo piensa Cuando esté enfrente va a decir que Me pudo las lecciones Pero me di cuenta que solamente me las puedo Y solo repito que Jesús es el Cristo Entonces hay un problema Entonces esto nos lleva a qué A profundizar más en las lecciones Y nos dimos cuenta de algo Y nos cayó el 20 Y dijimos Ey No manches No, en la lección 11 De las 12 lecciones La lección 11 ¿Cuál es? Lección 11 de las 12 lecciones El evangelismo De la Biblia Y de repente pensamos Y era Si los coreanos Están haciendo la evangelización mundial Con el evangelismo de la Biblia ¿Cómo empieza esta lección? Dice que Jesús Le predicaba el evangelio ¿Sí o no? Él predicaba todo Pero Hizo una búsqueda y un llamado Miren Este no se trata de Vamos a No, no Hizo una búsqueda y un llamado Y a estos Les enseñó Y a estos Les testificó Y después Lo que todos sabemos del evangelismo de la Biblia Lucas 10 ¿Verdad? Y uno dice No lleven nada Hay que encontrar al digno Y aún esa pequeña parte de encontrar al digno Nos cuesta comprender todavía Pero Después de haber buscado Después de haberlos encontrado A estos Les dio el tiempo Si es que Él hacía señales Para que ellos creyeran Y para que ellos Pudieran salvar toda la región Si se fija ¿Por qué cree que Jesús Dice De que mayores cosas harán? Porque ¿Quién alcanza más? Los discípulos Ellos son los que fueron Y ellos conquistaron En muchas partes Ellos llevaron el evangelio de la Biblia Entonces Jesús Los busca Los llama Y a ellos Los prepara Y después Los envía Entonces ¿Qué es lo que se tiene que hacer en México? Ida A ver Nosotros míos No son hijos Ni me digan Vamos Vamos No Busquemos al digno O sea Pero busquemos al digno Porque la tierra buena está Y aún esta parte de la tierra buena está Debemos de comprenderla también ¿Por qué? Porque nosotros Estamos ante una persona Tenemos el mensaje Pero queremos convencer a esta persona Con el mensaje Y no se trata de eso Es que no se trata de que Este yo quiero que reaccione No, no Porque hemos Las tierras buenas Pero también hay que tener cuidado Porque dice que Hay que informarse bien Quien en esta ciudad es digno Y no se pasen casa por casa Dice Si no Infórmense bien Quien en esta ciudad Es digno Porque él Cuando nosotros encontremos a ese No es uno Encontrar a un digno No es un digno Son muchos Ya Porque él Va a salvar su región Entonces Unas palabras del pastor Chon Púa Dijo ¿Qué es lo evangelismo de la Biblia? Nos agarrábamos tiempo Nos ahorrábamos recursos Nos ahorrábamos fuerza Como la evangelización No es con nuestra fuerza Si no es con el Espíritu Santo Pero usted lo quiere hacer todo No Busque al digno Busque la tierra buena Entonces nosotros comprendimos eso ¿Y qué es lo que han hecho los coreanos? Salieron al mundo ¿Verdad? Y cuando vinieron a México ¿Quién encontraron? Encontraron al pastor Roberto Y cuando fueron allá ¿A quiénes encontraron? Al pastor Bermuda Al pastor Hidalgo ¿Y ellos qué hicieron? Los llevaron a Corea ¿Verdad? Y cuando los llevaron a Corea ¿Qué les hicieron? Les enseñaron Y ellos entraban ¿Y qué hacían? Platicaban con ellos Les daban de su tiempo Les daban el evangelio de la Biblia Y después ellos ¿Qué hicieron? Los han encontrado a todos ustedes El evangelismo de la Biblia Solo el equipo de Corea No puede evangelizar Colombia Ni puede evangelizar todo México Solo con el evangelismo de la Biblia Se puede hacer La evangelización mundial Y comprendimos esto Entonces nosotros nos reuníamos con todos Y nos reuníamos Viéramos las 21 lecciones Y dábamos Pero dijimos Es que ellos Tienen que vivir también Entonces Estas personas que se reunieron Yo creo que Dios nos ha dado Un equipo muy bonito En El Salvador Y hoy en esta entrada a México Nosotros hemos comprendido algo Dios nos dio este equipo No solo para El Salvador Sino para toda Centroamérica De verdad Y nos hemos dado cuenta de esto Creo que Dios nos ha preparado Y nos ha dado lo que nos ha dado En El Salvador Para que vayamos a Nicaragua Y ayudemos Para que vengamos a México Y ayudemos Para que vayamos a Tuzlarica Panamá A ayudar al pastor En Guatemala también Y entonces A ellos Se enviaron Se prepararon Y después Fuimos a los 14 departamentos A veces La organización mundial es Vámonos todos A buscar al pastor Van como 500 A buscar al pastor Vamos ¿Sabes qué está pasando allá? Uno le dice al otro Y van dos Vamos a tal departamento A buscar pastores Y de repente otros dos Van a otro otro Y de repente otros dos Van aquí Y acentró a un municipio Y acentró a otro departamento Y hablaba Escuchar a Martín ahora Y como decía También María José De que Hablarle a pastores Y los jóvenes El encargado de la paz Tiene 19 años El encargado de San Vicente Tiene 22 años El encargado de Cabañas Tiene 23 o 24 años también Son jóvenes Los que lo están haciendo Y se paran En frente de pastores Y claro que los pastores Los ven mal Pero ellos van a dar El mensaje de la gente Y aquí el que es Tierra Buena Va a escucharlo Es que no se trata Del título Se trata del mensaje Que llevamos Y la Tierra Buena Va a oír Quien era Polo Y quien era Priscila Y aquí En realidad Él escuchó Porque Dios ya tenía preparado Dios sabe Quien tiene el Evangelio Y Dios sabe Quien va a recibir el Evangelio Entonces ¿Qué va a hacer? Los va a juntar Y se va a hacer La organización mundial Entonces Oye Creo que No me queda tiempo Oye ¿Cómo se llama? En febrero Pues Nos tocó La organización nacional Recibimos a Los equipos De México Guatemala Honduras Y todos los países Que participaron ahí Voy a darle fotos Y ellos fueron enviados A los 14 A los 14 apartamentos Fotos De seminarios Visitas a pastores Y desde último Pues nos reunimos En un retiro Durante tres días A compartir más Los resultados A escuchar testimonios De las personas Comimos bien rico Carne asada Se va a hacer O no se va a hacer La carne asada Entonces Y pues hubo todo esto Y Los diferentes equipos Como ahora Estuvimos presentando De los reportes De lo que está sucediendo Miren Quiero aclarar Que cada persona O cada país De el reporte No es solo Que bien lo que está pasando De hecho Lo que está pasando Es para que nos demos cuenta Que esto es verdad O sea Que la evangelización mundial Se está dando De verdad Y si esto se está dando Cristo va a venir En nuestros días Pero no es una esperanza Es decir Cuando es de Cristo Se van a acabar Mis problemas No El que hace la evangelización mundial Es porque sus problemas Terminaron ya Y va a hacer la evangelización mundial Mucha gente En la iglesia cristiana Espera que Cristo venga Para encontrar un consuelo Y que ya todo esto termine No se trata de eso Es que ya terminaron los problemas Es que he consumado eso Entonces Yo hago la evangelización mundial Para que Él venga ¿Cuándo? En mis días Entonces Esto más o menos Si lo pasa A diferentes países Cultura Un poco de parecía Y Jesús es el Cristo Esto es lo que está pasando En El Salvador Y El Salvador también cree Que Jesús Es el Cristo Él es el Cristo Él es el Cristo Él es el Cristo Él es el Cristo